seguidores buenas noches vía buenaventura portada al mar creando contenido estamos en la portada en el de uno quien no compre en el de uno dos mil tiendas pero les quiero dar una creando contenido les voy a dar un consejo un consejo para los que tienen un vehículo yo le ayudo a mi hermana con el mantenimiento de su carro el carro que es casi mío pero la familia en el que transporta mi hermano mi familia ya dice uno si usted tiene el carro con un golpecito interno leve si usted quiere protegerlo de la fricción le recomiendo este producto es una antifricción vale 70 mil pesos en colombia los americanos son una maravilla este es importado este producto si me convenció a mí me hicieron la prueba en dos balineras y le echaron un poquito de esto y la nada de lima ya esto es a base de grafito les recomiendo si ustedes tienen un carro ya modelito de 10 años que estaba con un golpecito de cadenilla un golpe interno golpe de válvulas un golpecito le ayuda mucho este producto internamente y para 10 mil kilómetros vale 70 mil pesos acuérdense en creando contenido si ustedes necesitan quitarle un golpe a un carro yo lo hice en varias ocasiones especialmente los mazdas que tienen un golpe de cadenilla internamente y aquí en estos momentos por protección vamos a echarle vamos a agregarle este producto que mi hermana yo la asesoro yo la asesoro en el momento de de hacer sus gastos y de mantenerla bien porque en esta ella trabaja los hijos le ayudan pues económicamente o ella pues le invierte a que se la estoy ayudando a mantener un abrazo para todos acuérdese motor cote anti fricción para los motores desgastados no es un aditivo es una especie de barrera es decir los dos metales es decir esto se adhiere al metal como que hace una barrera aquí está el metal acá al lado acá está el aceite y ella queda ahí protegiendo de la fricción en el momento en que el carro un abrazo para todos cuando acuérdense de compartir vamos aquí en la portada al mar venimos de trabajar un abrazo para todos que dios los bendiga y los proteja acuérdense de ayudarme de compartir todo lo que necesiten en pintura con todo gusto un abrazo para todos